What the fuck, ya, 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 señor, 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 señor Ok, señoras y señores, vamos a olvidarles todo el cariño ya en el escenario José Salazar, simplemente, señor, solo para ti mi gente Rico San Juan de Lurigancho, salud Acaíciame, por ti te ves, bañales, pa' ti ver Y si no, al final todo tengo algo al fin de su amor No, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar Si no, al final todo tengo algo al fin de su amor No quiero que yo pongas a llorar, así que arrepienta pa' ti Quiero que revuelve nuestro amor No quiero que te pongas a llorar No tiene la realidad pa' ti Quiero que revuelve nuestro amor Bienvenidos a todos, gente sabrosa Del I.P.S. de Diego Baila y goza con tu honda Chia Madrera Junior Buenas Winnie, bienvenido Y una palabra para Acaríciamelo Acaríciamelo Si no te lo respondes Si no te lo respondes No quiero que te pongas a llorar Así te arrepientas pa' ti Quiero que revuelve nuestro amor Salud, salud No quiero que te pongas a llorar Así te arrepientas pa' ti Quiero que revuelve nuestro amor No quiero que revuelve nuestro amor Ea Familia, familia Baita Mis amigos Tomás y comá Zorrito La gente de Rico, Oscar Para Dios, Alema, la vida, la cariosa Chocupita Vamos a la gente de Rico, 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 Rico Las flores La borra, borra La gente de Rico, que los chicos también de Maré Cana Especial Salud Miquete Gritamos el día de hoy Felicidades de Jair Todos le decimos un feliz Cumpleaños Cuando ahí se lo baila bien Que esa naricita show Salud para Harry Mucho cariño De parte de mi cosita Potter ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! Si te deseo, si te deseo todo el sol Si te deseo, si te deseo Sobre Aleksato Salud Si te deseo y tu, si te deseo ¡Jalí a mi comparación! Este es un buen humor Sobre colocar el sol ¡Jalí 3, Sabroso Baito, 12 y Club Marisa Dante! Al rico de gente sabrosa Salud Cerrito Vete rico bajar Salud papi Salud amigo Salud 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 Y siento que mi vida se va a acabar ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Salud, salud! ¡Ven a ir! Siento que mi vida va a acabar Quiero que me quiera solucionar Ya sé que ya me voy a ir con él Esos son sonidos de la sensación ¡Vamos a gozar! ¡Salud! ¡Solo para ti! ¡Lo invito para ti! ¡Vamos a gozar, mi gente! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Uh! ¡Mira el amor! ¡Se sale! Y esto se puede bien Mi caucita Ureca El señor del cuaderno de emergencias De la PNP Bueno Ureca Como ella me dejó Como ella me dejó Seguirá en el sexo No lo traeré Como ella me dejó Como ella me dejó Seguirá en el sexo No lo traeré Rosaló Rosaló Salud Es tu banda Chia Valera No te confundas Salud para Rusle Ureca del 105 BNP Un cariño Muy bien Y ahora Y ahora Puntos Claro que si La gente diga Que hoy está tomando Su cervecita Probecho ¿Seño? No te confundas Gracias por ver el video.